Sabemos que el título se va a respetar, que tiene una caducidad y que esa caducidad termina el 21 de octubre de este año y pues que viene una nueva etapa para Aguascalientes. Y desde luego sabemos que es un reto muy grande, que implica una enorme responsabilidad y que no lo vamos a lograr solos, que necesitamos de la cooperación de todas y de todos. Nadie va a cuidar el agua mejor que nosotros, nadie va a cuidar el agua mejor que quienes vivimos en Aguascalientes y ese es el llamado que hacemos a todas y todos, que no se deje de pagar el servicio, porque el servicio cuesta pagar la tarifa, clorar el mantenimiento, mantener las redes, seguir haciendo ampliaciones. Decirles que no hemos dejado de invertir, el año pasado se invirtieron más de 180 millones de pesos del municipio y este año pues estamos previendo una inversión de aproximadamente 500 millones de pesos. Entonces nosotros no hemos dejado de invertir y le pedimos a la gente, a los usuarios, pues que no dejen de pagar, porque si no dejamos de pagar todos vamos a tener un mejor servicio y esta es tarea de todas y todos. También sabemos que hay quienes atraviesan por una situación complicada, bueno pues también hay un fondo de apoyos sociales, no hay descuentos, cuando vamos a poner gasolina aunque diga Pemex no te dan descuento, si vamos a pagar el recibo de luz no hay descuento, no, lo que sí puede haber son apoyos económicos, subsidio para quienes más lo necesitan, pero sí pedirles a quienes tienen su servicio regular que no dejemos de pagar. A todos nos conviene tener un servicio eficiente y eso se mantiene mientras todos seamos responsables y que seamos puntuales.